. Buenos días hermano. Buenos días. ¿Qué tal que estás haciendo? Se quiere ver el canal. ¿Y vos? Yo a trabajar. ¿En qué? Hay el mismo tejer. ¿Por qué no te cansas de eso? No, ¿por qué? Pues eso digo que es un trabajo para pobres. Yo no sé por qué no te viste a los Estados Unidos. La única opción es irse allá vos. Aquí no vas a lograr nada vos. Chicos, ¿qué vas a hacer? Hacerlos con tejer. Tu propio telar, chido. ¡Shh! Pues sabes que, como sea vos. Como sea. ¿Sabes qué es lo que me da pena vos? ¿Qué dices aquí a la paz en mi casa? ¿Vos deberías de tener una casa grande a ocupar todo el terreno que está ahí? ¿Ah? Sí. Pero yo lo voy a lograr vos. Ten, ten paciencia. Yo voy a lograr una meta bien genial y voy a construir mi propia casa. Lo vas a ver. Con esfuerzo y dedicación lo voy a lograr. ¿Sabes que nunca creí que iba a tener un hermano así? Tan que no hace nada en su vida. ¿Va? Y como sea, pues bueno, ya. Andate, vamos. Y cuando regreses me haces el favor de quitar toda tu basura aquí. Ah, ah, ah. Sí, no te preocupes. Yo lo quito cuando regrese. ¿Vale? Está bien. Por favor. Ahí te cuidas. No, no. Sí. No, no hay. No hay nada. No la leche. No hay nada. Ya por fin, ¿estás quitando eso? Sí, perdón, perdón que hasta ahora lo estoy quitando, es que no tuve mucho tiempo. Te me apuras porque voy a tener invitados a hablar. Sí, está bien, no te preocupes. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué veniste a lo que vamos? Ahí estamos. Fuchica, vos disculpa por el desorden. Es que no, es que mi hermano. Está muy desordenado aquí. ¿Qué ven? ¿Dónde vas? ¿Vas? ¿Te apuras o no? Ahorita. Por favor. Ahorita, ahorita. ¿Qué ven? ¿No sé si me puedes ver si me puede ver? Sí, sí, solo déjame, déjame que termine vitelar y ya voy a conseguir. Seguir sin esto todavía. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Por qué no vas a hacer nada con eso? ¿Lo harías de lograr en los Estados Unidos? Nada que ver. Pero de todo modo, si eres así, nunca eres superante en la vida. Como sea. Bueno, yo solo venía para ver si me podías ayudar. ¿Sí o no? Sí, sí, ya voy. Bueno, salí a por así. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, muchacho? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y quién era él? Ah, era mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, él siempre viene a decirme cosas feas. Dice que no puede lograr nada en la vida. Dice que él tiene una casa y yo no. Dice que la única manera para superarse en esta vida es viajar a los Estados Unidos. Pero yo no creo. Yo creo que aquí hay dinero. Yo puedo prosperar aquí. Con la ayuda de Dios, yo puedo lograr mi sueño. ¿Verdad? Sí, muchacho. Sí, muchacho. Solo ten fe en Dios. Todo lo que te propongas lo vas a lograr. Sí, pero no sé, mi hermano, no sé qué tiene contra mí. No sé, veo que me odia o me desprecia o no sé. Siempre hay críticas en todos lados, donde quiera que vayas. Las críticas siempre están. Solo lucha por tus sueños y lo vas a lograr. Sí, gracias. Sí, sí, muchacho. Gracias. De nada. ¿Qué tal vos? ¿Dónde estabas? Te estoy llamando desde hace rato. Ah, pues disculpa, vos solo que fui a buscar trabajo y no llevé a mi teléfono. Solo venía a cobrar lo que me debes. El dinero que me debes es el que me huye. Me va a servir hoy. Sí, vos, dame un poco de tiempo, vos. Me disculpa, solo que no tengo dinero hoy. Creo que le necesito, hermano. Ay, me disculpa, vos. Te he dado mucho tiempo. Sí, vos. Ay, ya, vos. Sí, vos. No sé si me puedes dar una semana, vos, tan siquiera. Dos días te doy nomás, mamá. Me urge, me urge ya. Está bien. Yo te lo puse, yo te lo paso en dos días. Bueno, ahí vengo a traerlo, pero seguro. Está bien, está bien, gracias. Ay, ahora qué. Te lo paso. Es el plano único, mi hermano. Willow. Willow. ¿Qué pasa? ¿Te lo hago, hermano? ¿Qué pasa? Todo bien. ¿Y usted? Ay, si puede. Bien, acá un poco preocupado. ¿Y ahora qué te pasa? Antes que le presté dinero a él, como hace como tres meses ya. Ajá. Ajá. Esta pequeña y alquilé una casa. Si quieres, yo voy camino a mi trabajo. Acompáñenme si quieres. ¿Está bien? Está bien. Vamos, vamos. Vamos. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aquí ya tenemos los trabajadores. ¿Vamos afuera a platicar un rato? ¿Sí? ¿Está bien? Gracias por perdonarme A pesar de que soy hermano, no sé por qué no te apoyé y todo eso Pensaba que no ibas a hacer nada Mi mentalidad era empezar de que única solución es arrastrarse Pero no Pero bueno, gracias por la oportunidad Te prometo pagarte el dinero Pues tengo un trabajo aquí, entonces te prometo pagarte Sí, está bonito Entonces, vamos adentro, ¿vale? Mientras tanto, practicamos Sí, sí